El modo crisis ha vuelto, afirma Kulen Roch de Orkham. Dice este experto que ya tenemos aquí cada vez que hay una pequeña crisis en un país del mundo. Entonces los inversores comienzan a pensar que ha regresado 2008 y que la gran crisis ha vuelto. Dice este experto que esto es lo que está pasando con Turquía, en cuya opinión no es más que una distracción de potenciales problemas. Explica este analista que en muchos sentidos esto es como la crisis del euro. Lo que pasara en Grecia no era tan importante como el efecto que tuviera en España y en Italia. Así explica lo siguiente, ahora mismo tenemos un grupo de países emergentes que han experimentado fuertes auges en los precios de sus activos. Están sobrevalorados y esto además se une a un déficit por cuenta corriente y a problemas en sus divisas. Sin embargo, dice este experto, el eje de este gran problema es China y es que gran parte se debe a ella. Dicen estos expertos que es el gran motor de la demanda tan fuerte que han experimentado y que ha llevado a las alzas a estos países y que lo que sucede en China es lo que sucede en el resto de los países emergentes. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que la euforia ha recortado y ahora mismo Europa cotiza con saldo mixto entre las pérdidas en las ganancias el IBEX 35 sube un 0,90 de media. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.